¿Marvel necesitaba como el comer a Deadpool y lo vez no? ¿Lo peta o no? La respuesta en unos segundos. Qué temazo, ¿eh? De Madonna, ¿eh? Bueno, pues esto lo vais a tener mucho durante la película. Este Deadpool y lo vez no, que nos va a meter de lleno en la tercera entrega de este personaje, también va a servir como, vamos a decir, despedida de 20th Century Fox y de, digamos, el cabalgar hacia Marvel. Va a haber muchos chistes, mucho humor respecto a la compra de 20th Century Fox por Disney y también se va a establecer lo que es la película, ¿no? A través de ese híbrido casi entre las películas de X-Men y el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Aquí va a ser un cierre, como decíamos, y sobre todo una obertura para una buddy movie, ¿no? Una buddy movie protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, que están espléndidos por otro lado. Y que, bueno, vais a ver brillar, sobre todo a lo largo de todo el metraje. Comenzar en esta crítica y este análisis de Deadpool y lo vez no, que yo creo que sí que lo va a petar, en relación a lo que eran las películas, ¿no? La primera película de Deadpool, podríamos decir, y lo dice el propio personaje, que es una historia de amor, sui generis, por otro lado. La segunda de Deadpool es una historia de familia, también bastante claramente, pese a todo ese festín, ¿no? Violento y sangriento y esta tercera entrega se va a dirimir, ¿no? En los terrenos, en el tema de los que nos acompañan, de la buddy movie, de todo lo bueno que podemos conseguir juntos o algo así, ¿no? Y en ese terreno va a estar muy cómoda la película, va a tener de nuevo ese cruce de géneros, humor, violencia, verborrea sobre todo y mamarracher, ¿no? Que, digamos, la han caracterizado durante todo su paso, ¿no? En el hecho de la propia naturaleza de Deadpool, del personaje en sí, de lo irreverente, de lo punzante, de lo amanerado incluso, pero en ese sentido bonito, ¿no? De recorrer un personaje, no a través de los actos físicos solo, sino del puro y único disfrute, ¿no? A lo largo de la película. Es en ese canallismo, vamos a decir, donde más va a brillar la película también, en esa perversión del imaginario Disney. Es una película eminentemente Disney y eminentemente marvelita, o tirando sobre todo a eso, a esa diversión pura y a ese, digamos, mear fuera de tiesto también, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, esto es una crítica sin spoilers, pero para que os hagáis una idea, en el personaje de Reynold en la primera parte de la película, en la que visita esa agencia del tiempo, que ya hemos visto en series como Loki, que enlaza también el tema multiversal, del que también vamos a encontrar mucho y variado, ¿no? En esta película, el personaje de Reynold, Deadpool, se dirige a la cámara, la rompe y dice bienvenido, algo así, ¿no? Bienvenida a Disneylandia, ¿no? Es decir, como que abandona, digamos, esa grisura, esa antigüedad, esa cosa con olor a neftalina, ¿no? Y de alguna forma, irónicamente, se revisita a Disney, pese a todos los defectos, evidentemente, a todo el blanqueamiento, a todo el sentimiento chicle, el light y por momentos, ¿no? Que fue Disney de limpiar todo, ¿no? Y de hacer una apuesta, digamos, por esos valores americanos, tradicionales, sobre la moralidad y los héroes impolutos, ¿no? Aquí vamos a encontrar esta cosa de Deadpool, que es muy interesante, que es esa imperfección, una vez más, y que es esa búsqueda, ese personaje que continuamente está buscando, en la película 1, en la 2 y sobre todo aquí también, y un romántico empedernido, pese a lo que decíamos, ¿no? A esa violencia, a ese humor y a ese, por momentos, por momentos, ir fuera del sistema no puede ir mucho, pero bueno, la película se va a reír muchísimo, ¿no? De los eventos canónicos, de los términos Disney, de la propia idiosincrasia, ¿no? Y va a jugar también en esas líneas temporales, algo interesante, sobre los personajes de espojo, vamos a decir, ¿no? Sobre a quien menos confiaríamos una misión, y en este caso, y después de los eventos que pasan en Logan, ¿no? De este Lobendo, que se encuentra en otra línea multiversal, y que lo tiene que acompañar en esta, yo diría, búsqueda de la identidad de nuevo, y sobre todo, de superar a esta misión en este territorio, en este vacío, también de esta línea temporal, también que lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? Sobre esta cosa de, también la parodia, ¿no? Incluso se dice en la película sobre Mad Max, y sobre esta textura también, la película se está riendo continuamente de sí misma, de otros géneros, de otras películas, y de otras formas, ¿no? De idiosincrasias de las propias pelis, ¿no? Eso está muy bien, en una, para mí, primera mitad, que brilla absolutamente, es una peli de cuatro estrellas para arriba, en esa primera mitad, muy carismática, ya lo sabíamos por los avances, los trailers, pero es una película tremendamente, y mucho más carismática de lo que pensé que iba a ser también. Estos dos que estamos viendo aquí en pantalla se llevan la función. Yo diría un poco más Deadpool, personaje de Lobezno, está bien, pero me parece que no pega el puñetazo final, ¿no? Que debía sobre la mesa, que no se aprovecha, sobre todo en la segunda mitad, que para mí sí que debía un poco en un viva a la Virgen, en fallos estructurales, en una narrativa un poco más habitual y más predecible también, ¿no? Y que se pierde un poquito también en las diferentes escenas. Algo la va a salvar, ¿no? Sobre todo la aparición de muchísimos cameos, no podemos decir quién, pero van a ser jugosos y sobre todo muy interesantes. Y esta cosa, este tema que decíamos, ¿no? Ese viaje para encontrar a esa persona, ¿no? A ese, vamos a decir, no amor platónico, pero algo relacionado un poco con eso en cuanto a la body movie, ¿no? Al mejor amigo, al bestie, ¿no? A encontrar a esos diferentes Lobeznos del multiverso que vamos a ver y encontrar la horma de un zapato, el anillo que ponerse la persona con quien compartir momentos, ¿no? La persona también con la que bebemos cerveza ese viernes que no nos responde nadie, ¿no? Es un poco la película en torno a esa va de movie va a ir un poco de todo eso, ¿no? Y va a hablar, yo creo que el tema más interesante y que veréis y lo disfrutaréis a través de esos cameos, sobre todo en la parte central, lo entenderéis, ¿no? Toda la gente que sale, cómo sale, de la manera que sale, de la manera que se une y de la manera que colabora, vamos a decir, ¿no? Y nos va a hacer un retrato de esa gente que Hollywood deja detrás, ¿no? O deja detrás, mejor dicho. Los abandonados, los desplazados, los olvidados, los viejos inservibles, los inacabados, ¿no? Va a hablar mucho de eso, ¿no? Me parece muy, muy interesante que en ese pulso que hace Sean Levy en la película y también que tiene mucho del corazón de Ryan Reynolds, no olvidemos que también es guionista de la película, hay como una entrega, hay como un amor. Es una película, por supuesto, con muchísimo corazón, muy disfrutona. Más de una y dos veces, y yo no soy muy del universo de Marvel, vas a hacer como, ostras, ¿no? Es más, en la sala en la que yo estaba hay dos momentos, dos momentos de cameos, vamos a decir, la gente se volvió absolutamente loca, aplaudió y se entiende perfectamente. Porque antes que el superhéroe, antes que la escena de acción, antes que la espectacularidad, antes que todo eso que lo tiene y mucho, están los personajes. Es verdad, unos personajes muchas veces cliché, pero que siempre cabalgan y llevan la película en un pulso absolutamente envidiable. Yo diría, es una película que se pasa volada y una película muy, 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 muy entretenida. Yo creo que es la mejor de las tres en cuanto a ese aspecto. Se pasa, pero volando. Y aquí estamos viendo a Emma Corrin, que hace la villana en este caso, junto a McFadden, y quizá eso sea lo peor de la peli. El retrato, los trazos de brocha gorda, ¿no? De esa villana desdibujada por momentos, arquetípica, cliché, y que se queda un poco a medio gas, ¿no? Que podría haber dado bastante de sí por el tema del control mental, ¿no? Y de ser quien es, que también descubriréis quién es a lo largo de la película. La película también está muy chula en cuanto al contraste de los humores, de las dramaturgias, de los dramas también, tanto en los chistes que continuamente está haciendo Reynolds y que yo creo que también es la entrega que más lúcida y más burra, también podemos decir, es, yo diría aquí, y mejor está aislado y más estás, digamos, contento tú como espectador, como estar viendo un festival de humor, con sentido, porque otras películas de Marvel era como un humor, venga, y otra, y otra, y otra, y otra aquí, tiene todo el sentido del mundo por cómo es el personaje, por su gesto también, por su sensación de clown, de payaso también, y ese contraste, como decíamos, con Jackman y sus partes más dramáticas para también tratar de decir adiós o cerrar a un lobezno que nos ha acompañado más de 25 años, yo diría, ¿no? En torno a 25 años. Y también darle un lugar, una medida, un... vamos a decirle, un homenaje también, que luego también veréis hacia el final de la... o en los créditos finales, hacia 20th Century Fox y toda la saga de X-Men habrá, y bastante, bastante chulo. Entonces, en esa dicotomía también, ¿no? Entre el humor, el drama, qué va a ser de estos personajes, se establece una película que se sostiene, por supuesto, como no, en ellos dos, ¿no? En Reynolds y Jackman. En su interacción, en su amor-odio, podríamos decir, y en su... dos cabalgan juntos, ¿no? De alguna forma. La película no es un western, pero sí tiene esta cosa de... esas dos personas que están en medio del desierto o del lejano este, ¿no? y tienen que ir a cumplir esa misión con destinos enfrentados, encontrados, por otro lado, pero que no les queda otra, ¿no? Hay algo muy bonito en ese sentido a la hora de entender este Deadpool y Lobezno, ¿no? Esta tercera entrega de las aventuras de Deadpool, ¿no? Y también vamos a encontrar algo, bueno, que también ocurría en las otras películas, recordar en la primera con Guam, ¿no? De los grandes momentos de set pieces con musicazo, ¿no? Aquí vamos a encontrar a Avril Lavigne con I'm With You, a la banda sonora de Gris, You're the one that I want, la canción que cantaba Travolta y Newton-John. Y sobre todo, por ejemplo, en esa escena de Gris, ¿no? que ocurre en un coche, va a ser algo cercano a la declaración del director y de los propios protagonistas, yo diría, lo más cercano, ¿no? Una escena de sexo y sangre, ¿no? No te quiero conmigo, pero sin Migo. Hay algo como que define muy bien la relación inherente e irrevocable que tienen estos dos personajes, de Reynolds y de Jackman, a la hora de entenderse ellos mismos y a la hora de entenderlos dentro de este universo cinematográfico marbeliano, ¿no? También tenemos a personajes, bueno, este perro maravilloso, Dogpull, lo veréis, lo entenderéis, contiene alguna de las mejores escenas también de la película, muy, 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 muy divertido. Ya lo veréis ahí, una escena que está Reynolds con el perro y están como si fueran uña y carne, ¿no? Y se dan besitos y esas cosas, lo veréis también, muy divertida. Y sobre todo, como yo empezaba, con ese santo temazo de la señora Madonna, Like a Prayer, como una plegaria, ¿no? Hay una escena, que no puedo decir mucho, un encuentro, vamos a decir, en una ciudad, en la que, digamos, canción, escena y personajes son indivisibles, ¿no? Y nos va a plantear este tema de la lucha juntos, de la masacre de amor, o de, digamos, no poder hacer eso que tanto nos gusta con otra persona. Yo creo que la película es, como ocurría en las anteriores, pero aquí todavía incluso más, muy romántica, pero hablando de un romántico, eso, idílico, digamos, platónico, ¿no? Entre dos amigos, eso creo que es donde mejor está situada la película, donde más brilla y donde más, digamos, carisma, donde más lucidez, donde más cómodos estamos también como espectadores. Y, por supuesto, todo eso nos va a llevar a fanservices, que los hay, y a, sobre todo, una falta de estructura, de narrativa, de, es un poco sin Dios la película, de mitad hacia adelante. Yo, que sea la primera vez, no sea la última, no, que, o sea, lo perdono, ¿no? En este caso, ¿no? Otras veces no, pero aquí hay algo que me arrebata, que me agarra, que me lleva con el pulso de la película, porque tiene mucho, mucho corazón, mucha garra, y dejas de mirar, ¿no? Esos fallos que tiene la película, evidentes, y que se cae un poquito en la segunda mitad, porque es que el arrojo, el tumulto, la palpitación, ¿no?, que tienen estos dos personajes y que te lleva a lo largo de la película es increíble. Pocas veces yo he visto en una película de superhéroes o de esta entidad, o de esta magnitud, tanta química, tanta sentimiento, ¿no?, de, claro, sí, ¿cómo no?, ¿no?, ¿cómo no va a ser esto?, ¿no?, ¿cómo no debe ser esto?, y también en lao en el sentido canalla que tiene la peli, que tiene mucho, ¿no?, como decíamos en ese humor de chistes continuos, constantes y punzantes, ¿no?, muchas de las secuencias y las escenas, ¿no?, también para cerrar, ¿no?, en cuanto a lo que decíamos de ese viaje para encontrar personas, la gente que Hollywood deja detrás, que yo creo que es la tesis de la película, vamos a encontrar, pues una suerte de uniones, de comunidad, de freaks, de fenómenos, los exiliados, también uno de los grandes temas de los que habla X-Men, del racismo, de los desplazados, de los que son diferentes, ¿no?, pero en este caso una versión romántica de la gente, ¿no?, en los márgenes, y también paródica por momentos como esta parte de Mad Max, incluso de serie B, yo diría, ¿no?, lo que le viene también a un personaje tan de serie B, también dentro de Marvel, en sentido de desplazado, ¿no?, de los importantes, constantemente lo está diciendo, quiero ser un vengador, incluso hay una frase que lo veréis también en cuanto a los vengadores y que él está súper emocionado con eso y al final es otra cosa, también en una película de ciertas sorpresas y de cierta... Hay una tensión, vamos a decir, sobre la alegría, ¿no?, de lo que va a pasar. Tú sabes que va a pasar un fanservice, que va a pasar un cameo, que va... Pero hay una sensación de que, vamos, ¿no?, de qué bien, ¿no?, de qué bien escogido están esos momentos también, ¿no? Y todo esto hace que la peli es como decirte, ¿no?, como ese escaparate que no está muy bien montado del todo, ¿no?, pero que sabes que tiene un par de prendas que son increíbles. Es decir, la tienda es una mierda, un poco, pero tiene un vestuario en ese momento que no puedes dejar de mirar, que vas a entrar a la tienda a comprarlo y es un valor que hay que darle a veces a Netflix, a Disney, ¿no?, que en sí son compañías que hacen lo que hacen y hacen churros y estas cosas, pero que a veces, bueno, suceden fenómenos como el de esta película o como el de este personaje de la vieja de la cocaína, espectacular, este personaje y todo lo que da de sí. Este inicio que no hemos hablado, este inicio es tremendo, tremendo lo que pasa, de la forma que pasa, con quién pasa, o sea, cómo se desarrolla, el prólogo es brutal, brutal, o sea, ya te deja pegar la pantalla y te deja loco y otras muchas cosas que al igual que el número de chistes por minuto se te van olvidando, pero que luego no recuerdo, probablemente, como cuando vas a un viaje vas acordándote de esas pequeñas escenas y pequeños momentos que los tiene muchos. Este es un momentazo, aquí suena like a prayer, y lo veréis, lo entenderéis, se resuelve un poco vale, pero la escena es increíble, la escena es increíble y como digo, está perfectamente engrasada y no puede tener otro traje en la escena que sea like a prayer, ¿no? Todas las canciones tienen como mucho sentido en cuanto a las relaciones de ambos personajes y en cuanto a a entender el tono de la peli que ha evolucionado, ¿no? Digamos, era un poco más de chascarrillo al principio y aquí sigue teniendo eso pero tiene un poco más de entidad o de envergadura o de magnitud o le acerca un poco más a Marvel, ¿no? Es una película más en esa transición hacia el mundo Marvel y que las otras eran un poco más de personaje desplazado como decía, de peli que nadie esperaba, la primera y que tuvo mucha repercusión, la segunda también, a mí me parece mejor la segunda y en esta que es un acabose y un festín, un festín no solo para el fan sino un festín también para reencontrarse con ese espectador que muchas veces deberíamos ser en el sentido de disfrutar en una sala de cine, tener una experiencia y es como la película para mí es como tener ganas de abrazar a alguien que está ahí delante, esa sensación que quedan segundos para hacerlo pero no te decides y al final das ese pedazo de abrazo hay esa sensación ¿no? y como decíamos por toda esta cosa que que describe y que extiende la película que es sobre el amor su génesis de superhéroes sí, pero sobre la convicción sobre el necesitar a personas por eso decía lo del abrazo ¿no? es una sensación continuamente de querer abrazar a esa persona que tienes delante que no te atreves de todo pero al final sabes que tiene que ocurrir ¿no? hay esa sensación pulsiva también y es algo muy bonito es algo como muy entrañable también de la película la película es entrañable por momentos en el buen sentido para mí y la hace crecer mucho en el en el recuerdo ¿no? el Jesús de Marvel ¿no? decía también en los en los trailers aquí va a hacer mucha coña con eso ¿no? el nuevo elegido el nuevo personaje canónico esa esa cosa que dice tanto del personaje de Deadpool como de Reynolds dentro de de que nadie apostaba por él en esta película o en esta saga ¿no? de películas de Deadpool de digamos ocupar nuestro lugar es una película muy de eso también por fin ¿no? vamos a decir y eso lo hace muy disfrutable poco más amigos una película que a mí me ha gustado mucho con sus peros pero que es tan entrañable y tan necesitas abrazar a la película hasta que acaba entonces es como una fiesta de amigos especial una película interesante en ese sentido porque Marvel necesitaba como decía al principio como el comer algo así un cambio de chip estaba ya en horas bastante bajas y en una repetición de lugares comunes y de bueno de unas películas que ni fun y fa y aquí de nuevo hay una no sé una especie de de llama podría decir una especie de de algo más ¿no? en cuanto a a esta cosa tan difícil que es mantener un universo tan vasto con tantísimos personajes con digamos denostado por muchos también y un poco que se había vuelto un poco aburrido ¿no? entonces este Deadpool y Lobezno me ha gustado me ha gustado mucho pese a todo eso es algo que no se puede decir de muchas películas porque el pese a todo o el debe o lo que podría haber sido mejor no pesa tanto como los grandes momentos que te otorga como espectador y yo me quedo con eso yo estaba había una sensación que no siempre pasa de mirar al niño yo tenía esa mirada de ah 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 wow entonces muy interesante Deadpool Lobezno recordar que vamos a hacer debatazo en unos días me gustaría que nos acompañarais y también como siempre digo para finalizar que nos sigáis en redes o nos comentéis o interactuéis de alguna forma para bueno pues que el canal vaya creciendo poco a poco suscribiéndoos también en en youtube que es nuestro centro neurálgico y donde lanzamos todo nuestro amor hacia el cine y por el cine y y para siempre ¿no? por así decirlo nos ayudáis mucho y nos vemos en un próximo directo o vídeo de amantes de Uyuni ¡Gracias!